Tu departamento encima Acacia, con las mejores vistas, tenemos con zona, terraza, con vista al campo de golf, con vista al jardín y todo lo que necesitas, todos están totalmente equipados y todos incluyen bodega, ven y llámale a Raúl. Hola como están, imagínense tener diario estas vistas, junto con lo que es el campo de golf, un lago precioso y esta padrísima alberca para disfrutar todos los días, todos los días vive como de vacaciones, es muy importante que llámale a Raúl, 442-704-2431, todos los días despierta con tu terraza como esta, tu departamento encima Acacia, ven y conócenos. Llámale a Raúl al 442-704-2431 Tu departamento encima Acacia, lo tenemos con vista al campo de golf, con una terraza como esta y todos van totalmente equipados, todos van con bodega, también tenemos renta por si quieres venir a rentar aquí con nosotros o si lo compras de inversión nosotros lo ponemos en renta y no olvides como siempre, llámale a Raúl. Gracias.